Hemos querido estar a la vanguardia de lo social, a la vanguardia de la igualdad y a la vanguardia de las familias, entendiendo por familias todo tipo de familias, reconociendo cuál es la realidad de la Ciudad de Madrid y la Ciudad de Madrid es, afortunadamente, diversa, abierta, plural y tolerante. Pero es importante que no nos conformemos con el status quo, sino que, por un lado, sigamos avanzando en la conquista de derechos civiles y sociales y, por otro lado, y algo que es muy importante, no demos por hecho los avances adquiridos. Yo creo que es importante acudir a la fuente principal y la fuente principal han de ser los madrileños. Y la labor y la obligación de un ayuntamiento es preguntar a la ciudadanía, es investigar, es, sobre todo, cuándo tracemos políticas que estas políticas se decían en base a la evidencia. Tomamos la decisión de hacer esta encuesta porque advertimos que había una alarmante escasez de datos en esta materia. Para mí el dato más positivo es que el 81,3% de los encuestados afirman que Madrid es amigable, o sea, muy o bastante amigable con las personas LGTBI. Hay más personas, y este dato también es muy relevante, que creen que la discriminación se ha reducido que las personas que piensan que la discriminación ha aumentado. Un 40% de los encuestados piensan que la discriminación se ha reducido. Un 32% de los encuestados, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar, piensan que se ha reducido. Por tanto, son mayoría las personas que piensan que Madrid sigue avanzando y, desde luego, Madrid no está retrocediendo. Después de ver estos datos, una se siente muy orgullosa de representar a una ciudad tan abierta y realmente con la que me siento tan identificada. Madrid es una gran ciudad para la población LGTBI, una ciudad donde las personas pueden amar a quienes quieran amar, pueden ser lo que quieran ser, pueden formar la familia que quieran formar. Y esos son los datos que revela nuestra encuesta, pero es algo que, por lo menos algunos ya sentíamos, por mucho que otros se empeñen en negar la evidencia.